¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Te saluda tu amigo Pepe Notas Y ahorita nos encontramos dándonos una vueltecita por aquí Por la zona costa del estado de Chiapas Ya empezaron los calorcitos Ya empezó a sentirse muy, 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 muy caluroso el día Pero no importa, eso no nos va a detener Y vamos a seguir viajando por todo el estado Y en esta ocasión vamos a visitar a nuestros amigos De la Escuela Primaria Club de Leones Aquí en Villa ¡Sale! ¡Vámonos! Pues bien amiguitos, acabamos de entrar a la Escuela Primaria Y nos damos cuenta de que los niños se están activando físicamente Ahorita se están haciendo un poco de ejercicio Y eso es muy bueno por las mañanas Porque pues nos pone activos Nos prende para todo el día Y nos da mucha energía Así que vamos a continuar Vamos a acompañarlos desde aquí A los niños que están haciendo un poco de activación física ¡Sale! ¡Vámonos! Bueno amiguitos, estamos aquí en el Salón Tierra y Libertad Vamos a pasar a ver qué están haciendo los chavitos Porque nos informaron que van a haber talleres Van a ser tres talleres aquí dentro de la escuela Y pues vamos a ver qué están haciendo ¡Sale! ¡Véngase! Bueno pues ya estamos aquí dentro del taller Y estamos con nuestro amigo ¿Cómo te llamas? Kelvin Oye Kelvin, explícanos un poco qué estás haciendo Estoy pintando las flores Y lo primero es que se vea bien bonito Oye, pero ¿cómo lo hiciste? Explícame ¿Cómo hiciste la florecita? ¿Lo compraste? ¿Te la hizo tu mamá? ¿Cómo lo hiciste? Agarré una botella y lo corté a la mitad Y le hice la forma de la flor Ah, sí es cierto Oye, pero todavía le falta cortarle ahí las florecitas, ¿no? Porque está muy cuadrado y además ese pico puede picar Oye, Kelvin, ¿y solamente hay estos talleres aquí en la escuela? No ¿Qué más hay? Inglese, ortografía, comprensión lectora Por ejemplo, ¿tú cómo decidiste entrar acá? ¿O te dijo el maestro que aquí te vinieras? No, porque a mí me gusta esto ¿Y por qué te gusta esto? Porque es de decorar todo esto Y pues qué bueno que tienen aquí los niños aparte solamente clases También les dan un poco de talleres para que se distraigan un rato ¿Va? ¿Y ahora qué sigue? A ver, explícanos Pintarlo A ver, ¿y de qué color lo vamos a pintar? Color rojo Color rojo Oye, Lalo, ¿y tú qué estás haciendo? Estaba pintando los palitos para ponérselo a las flores ¿A las flores? ¿Y dónde están los palitos? Ahí están secando Ah, pues vamos a ir por los palitos para que Lalo nos lo pueda poner aquí en las florecitas ¿Sale? Véngase ¿Ya quedó? Ya Pues ahí está, miren Ya quedó aquí la florecita con su palito de Kelvin A ver, levántalo Kelvin Aquí, mira, aquí a la cámara Eso Ahí está la florecita de Kelvin Y bueno, nosotros vamos a seguir visitando a otros talleres Vamos a dejar aquí que los niños trabajan Y también decirles que muchas felicidades Porque les están quedando muy, muy, muy bonitos las florecitas Con puro material reciclado, ¿verdad? Sí Ah, no, tú no eres Kelvin Tú eres Eduardo Sí, es cierto, me confundí Esta es la florecita que hizo nuestro amigo Eduardo De todos modos, ahí está Kelvin también trabajando ¿Verdad? Ahí está Bueno, nosotros regresamos aquí en Viva la Pelota Yo soy tu amigo Pepe Notas ¡Vámonos! Y a ver qué para escribir Si entregar el rey Que nos va a cheque ¡Muda! ¿Por qué decimos? ¡Porque no tienen oídos! ¡Porque no tienen oídos! Pues mira, amiguitos, ahora estamos en el taller de ortografía De aquí de la Escuela Primaria Club de Leones Y vamos a platicar con algunos de nuestros amigos Para, este, para ver qué están haciendo ¡Sale! ¡Véngase! Oye, Cristóbal, ¿y por qué te gusta, este, aquí el taller de ortografía? Porque aprendemos a escribir más Y palabras de los que llevan H y todo eso Oye, ¿cómo se llama la maestra que da el taller? La profesora Teresa Oye, y aquí entre nos ¿Enseña bien? Sí ¿Es regañona? Sí ¿Es regañona? Sí Pues bueno, ya acaban de decir que la profe es regañona Pero, pues, ha de ser porque se portan mal, ¿verdad? Sí Sí, bueno, también confiesa que se portan mal Por eso regañona la profe Pero no importa Vamos a seguir platicando aquí con los amigos Del taller de ortografía De la Club de Leones ¡Sale! ¡Vámonos! Acabamos de descubrir, amiguitos, que nos están Hay unos paparazzis también aquí en la Escuela Club de Leones Que nos están grabando, este, sin autorización previa Y ahorita los vamos a acusar con la policía Para que se lo lleve y que le desconfisquen su video, pirata Oye, Kevin ¿Y qué onda? ¿Te gusta grabar por celular? Sí ¿Sí? ¿Es tuyo el celular? ¿De quién es? ¡No! ¿De quién es? A ver, saque el celular, saque el celular Celular Rosita A ver, ¿de quién es el celular? Es que era mi hermana, mi hermana me lo puso Ah, tu hermana te prestó el celular ¿Y por qué te lo prestó? Porque yo también le presté algo ¿Para qué? Porque yo también le presté algo Ah, pues ahí está, bien vivo nuestro amigo Porque, este, lo vamos a entrevistar Y pidió ahí de favor que lo grabaran ¿Y, este, te gusta el taller de ortografía? Sí ¿Por qué? Porque sí, me gusta mucho Me gusta escribir ¿Te gusta escribir? Sí A ver, vamos a ver, ¿qué has escrito? Ah, y aparte tienes bonita letra, ¿eh? Gracias Está muy bonita tu letra, está bien limpia también ¿Has escrito alguna vez algún poema o alguna poesía o alguna adivinanza? Sí A ver, ¿cuál? No un poema ni una adivinanza, pero sí, por ahí, como una canción A ver, ¿cómo una canción? ¿Cómo es esa canción? Ya me acuerdo que ya fue de 2008 ¿A quién se lo escribiste? A mi novia ¿Tienes novia? Tiene novia Emanuel, nos acaba de confesar Paparazzi, grábalo, grábalo, grábalo Nos acaba de confesar Emanuel que tiene novia Y que le escribió una carta de amor en el 2008, no, el 98 En el 2008 En el 2008 Pero ahorita ya dejamos, ya pasó Ya es, ya, ah, ya pasó Ya se divorciaron Ya se divorciaron Ni que estuviéramos casados ¿Cómo? Ni que estuviéramos casados Pero ya terminaste con tu novia Sí ¿Por qué? Porque me cayó mal, era muy regañón Te regañaba ¿Grabaste esto? ¿Grabaste esto? ¿Lo grabaste? Bueno ¿Por qué te regañaba? Porque yo iba, salía, salía y no le hablaba ¿No la saludabas? No Te olvidaba Se le olvidaba que era su novia Y no la saludaba Ah, pues muy mal Emanuel Pues bueno, ¿y ahorita tienes novia? No Sí ¿Quién te gusta? Ahorita Ah, no lo puedo decir Es secreto privado A mí, a mí, a mí, a mí En mi oído Les digo, ¿quieres saber qué? Sí No me dijo Pues bueno, vamos a seguir aquí en el taller de ortografía Ya vimos que aquí ya salió un enamorado Y también ya está el futuro camarógrafo de Viva la Pelota Él va a ser mi futuro camarógrafo aquí de Pepenotas Así que nos vemos luego Me voy a despedir de aquí de esta cámara Y también de esta cámara Adiós, vámonos Pues bien, amiguitos Me tengo que despedir de aquí de en medio de este bosque de flores de Vía Comaltitlán Tengo que seguir viajando y recorriendo todo el estado de Chiapas Para entrevistar a más niños Más amiguitos y más carnalitos chiapanecos ¿Sale? Recuerden, yo soy tu amigo ¡Nos vemos luego! ¡Adiós!